Primero la fotografía en la que cito el tuit, esta fotografía, miren, esta fotografía es una fotografía que dice muchas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Miren, el presidente está hincado. Nunca habíamos visto una fotografía ni en campaña, ni tomando pozos, ni tomando reforma, ni jurando como presidente legítimo, ni nada en el que estuviera postrado. No está arrodillado con una rodilla, está postrado. Este es un mensaje. Luego, segundo mensaje. Le están ofrendando el poder al presidente. Esto fue al principio de su sexenio. Están ofreciéndole el poder. Punto número tres. Le están ofreciendo un crucifijo con Jesucristo tapado. ¿Lo ven? No lo ven. Solamente le ven los brazos y el presidente está recibiendo el crucifijo con un Jesucristo tapado. Esto significa que lo ignora, que no lo reconoce, que no lo ve. Este es un mensaje. Luego, hay una persona que tiene una flauta en el extremo izquierdo de su pantalla hasta arriba. Este hombre está propalando a su submundo que está asumiendo el poder del emperador, el emperador de México. Después, hay flores que están en la ceremonia. Justo detrás del crucifijo son flores de cempasúchita. Esto es un tributo a la muerte. Después, toda la gente que le rodea está vestida de blanco, pero hay no una ni dos. Hay tres personas en la fotografía que forman un triángulo perfecto. Uno es el que recibe el poder. Otra, la que le protege y le pone su mano protectora sobre la espalda para juntos, ella y él, recibir el poder que desconoce a Cristo vestida de falda. La falda es una señal poderosa que está haciendo que esta mujer tenga un contacto con la tierra. Pero hay otra persona que está al extremo medio del lado derecho de la fotografía. Esa persona hace un triángulo y es Epigmenio Ibarra. Todos están vestidos de blanco o de otro color, pero el presidente, la señora y Epigmenio Ibarra están vestidos de negro. El negro es la oscuridad desde donde viene esta oscuridad ahí. Hay muchos otros mensajes que son tremendamente irreverentes, pero que en la esencia de lo que les estoy aquí diciendo, no es que se trate o no de criticar a nuestras tradiciones. Lo que estoy tratando es el describir un momento icónico en el que el presidente de la república se transforma para recibir el poder que invocó durante muchos años a través de ritos de muerte. Esta fotografía es muy poderosa para él y marca un momento icónico para él, para ella y para Epigmenio Ibarra en ese triángulo que se forma del lado derecho de la fotografía. Hay una carga, hay mucho mensaje y esta es la verdad, la real investidura del presidente. El presidente está postrado, no está hincado. Unicado sería con una rodilla en el piso y un pie firme en la tierra. Está postrado, está arrodillado, completamente vencido a las fuerzas que lo pusieron ahí. Es por eso, por esta dominancia de una entidad por encima de él, que el presidente no me reaccionó en la mañanera el día de hoy.